La que acabo de liar, ¿cómo se hace esto? Añalos los clics con títulos, consiguen Dios del sniper, voy a poner Publicar Publicando tu clip Ah, guay, hostia, pero que guay, tío Pues mira, yo no lo sabía hacer Ya lo sé hacer, perfecto, muy bien Vale, seguimos Ya me he enfermo, pero ahora mismo el god está mejor que el black os 2 Tienes que salir e ir al cine No, 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 no se falta No, se refería a hacerlo desde Twitch Que ya lo he hecho, por cierto Ese clip lo voy a intentar subir en mi cuenta de Instagram Ha quedado bastante molón, la verdad Ha quedado muy chulo Me están disparando por la espalda, tío, increíble Alguien me ha disparado por la espalda y no me da ni cuenta, ¿sabes? Flipante Me encanta hacer directos por la noche, tío Hasta ahora me... LOL LOL, pero LOL, 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 chaval What the fuck, tío A ver ¿Cómo se ha download? Sí, me lo voy a descargar Me voy a descargar el clip ese Vale, me lo he descargado Ahora voy a intentar subirlo a Instagram, ¿sabes? Que muchas veces me da problema, tío Al subir a Instagram los vídeos, tío No sé por qué coño me da problema No sé por qué polla me da problema Vale, muerto Va a aparecer por aquí Eso se llama coger respawn Me llamarán hackers ¿Nadie? ¿Nadie? No Asistencia, maldita ¡No! ¡Uh! Y me voy por donde he venido Hombre, por donde he venido no Aquí ni nadie ¡Oh, shit! Estoy muy tocado, ¿eh? Estoy muy tocado de este de vida ¡No! ¡Matenla a ese! Vale ¿Nadie más? Hay uno que va con fantasmas, ¿eh? Hay que tener cuidado de este Espérate Voy a poner Voy a seguir poniendo el de este, tío Que no... No leo Bien, perfecto ¡Bum! Una vez te dijes mi edad ¿Te acordáis cuántos años tengo? Eh... No No me acuerdo, no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Que soy yo, crack ¿Por qué me dispara mi compañero? ¡Oh, damn! ¡VSAT! Guay ¿La gente no juega? ¿Qué coño? Bueno Pues sin... Sin sentido ¿Habéis visto a esa gente, tío? ¿Por qué se han puesto ahí? No entiendo Mi no entender Voy a esperar a que pase No No viene nadie, ¿no? Vaya rayada de gente, macho No entiendo No entiendo No entiendo a esa persona Por qué se ha puesto así, ¿sabes? De verdad De verdad lo digo No tengo No tengo ni puñetera idea No tengo ni auténticamente ni idea, oye Vale Subirán por aquí No Aquí ni nadie Muchas gracias a esa persona que se ha suscrito o me ha seguido en Twitch Compañero Eres un grande Eres un grandioso 50 puntos son 50 puntos Con la tontería Me da tu arma Cuidado que me va a matar y todo Vale Lo mato a mi compa Bueno, 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 bueno La piña como rueda Pacha de 20 Vale 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 ¡Deprisa! 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 ¡33-2, chaval! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡33-2! ¡Increíble, tío! Estaba hasta callado, tío ¡Qué maldita sea! Estaba hasta callado, tío Estaba hasta callado, maldita sea, tío ¡Wow! ¡Chaval! ¡Qué buena! ¡Nuke! ¿Ha salido nuclear? ¡No jodas! ¿No? ¿Nuclear? ¿Nuclear? ¿Ha salido? Oye, buh, lee Twitch o YouTube Leo las dos cosas, chicos Las dos cositas Las dos cositas ¡Papi! ¡Madre mía! ¡Twittete! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuclear con imparable, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tío, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chavales! ¡Aquí tenéis nuclear! ¡Sí, señor! ¡Nuclear con tres imparables! ¡Sí, señor! ¡Buena, buena, buena! ¡Live, chicos! ¡Live! ¡Entre y nuclear! ¡Todo el mundo a suscribirse! ¡Ya ve, Krex! ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás, tío? Gracias, güo, para hacerme abandonar el juego. Chao, que grande. ¡Qué buena partida estar contigo jugando! ¿Cuál es tu canal de YouTube? Pues mi canal de YouTube te lo voy a decir ahora mismo, pedazo de Kruk.